en esta segunda parte del vídeo te voy a mostrar cómo terminar la tabla pero antes tengo que pensarte que borré muchos de los vídeos por accidente o no los encontré no sé qué pasó en la parte del enfibrado de esta área de esta parte de arriba quería dejar una un lado texturizado y que ayuda muchísimo para que el pie se pique y pues no tengo esos vídeos lo único que hice fue ponerle la fibra de vidrio en la parte superior echarle resina jugar con la resina dos tintas diferentes sobre tierra el efecto ponerlos stickers los logos y pues ya es todo lo que hice todo lo demás en el vídeo realmente no es mucha la ciencia mucho lo que perdí en vídeos de esta parte es básicamente lo mismo la que atrás la única diferencia de aquí a allá es que acá terminé con un glaseado con resina para acabar con este frío y en este segundo vídeo bueno ya te había explicado que había pasado aquí en la parte de arriba que no no tengo los vídeos sobre cómo pinte te doy un tip que aprendí ahorita voy a trabajar con la brocha y deja un montón de pelos porque estoy utilizando una corriente de hecho incluso hasta las finas dejan a soltar algunos algunos pelos porque la vecina es muy pegajosa entonces se suelen desprender utiliza cinta cinta para y le pasas encima la brocha y vas a ver cómo te elimina la mayoría voy a utilizar dos colores azul metálico y verde metálico para terminar de fibrar la parte de arriba la parte de abajo y de arriba había utilizado esto en los vídeos que perdí esos dos colores para pintarlos y pues bueno aquí ya te muestro un poquito de cómo trabaje estoy trabajando cerca de acerrín cerca en sierra este acerrín me ha salvado de un montón de accidentes que tengo con la resina que me ha caído en la piel algún lugar que no deseo como herramienta etcétera y sirve muy bien para absorber y limpiar a la antigüita con la tonalía y los que le hacían en la piel que en la piel un poco más incóretos clandos y los que le hacían en la piel que en la piel que eliminía y las colores que les dieron con la piel que te les dejaron a la sangre y las colores que están poniendo en una especie de acerrín en su casa hasta la fecha te crees que tengo que irte muy bien para absorber Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué lata es trabajar con esto? Con una resina ideal para que no queden burbujas. Es algo en lo cual he batallado un montón y batallé un montón y ya aún no lo logro. Estuve investigando un montón y al parecer necesito una bomba al vacío para extraer todo el aire y así logro un mejor resultado. Aquí se ve bonito, pero ya cuando seque, híjoles, tuve un montón de trabajo de pulido para mejorar. Pero mientras, te dejo aquí los resultados de cómo quedé. Estoy utilizando una pistola de calor para eliminar las burbujas y darle este efecto bonito de mezcla de colores con las resinas. Pues aún así no sirvió como yo esperaba, aún quedan un montón de errores, pero la práctica es el maestro, ¿no? Antes de que quede muy seca la resina, tienes que quitar las interiores. En el momento que está, de hecho, debes de calcular dependiendo de la resina que estés utilizando. Poquito después de que ya geló, antes de que cristalice completamente, tienes que quitar la cinta para que sea más fácil. Aquí yo me esperé a que hubiera secado y cristalizado completamente para después quitarla. Aquí fue una lata. No puedes dejar ni un resto de cinta si no vas a arruinar mucho más la tabla. Aquí estoy utilizando un limpia vidrio para eliminar el exceso. Y en algunas partes me llevaba incluso hasta un poco de fibra de lo pegado y de lo fuerte que el riñejo sea. Es una lata esta parte, muy complicado, pero es completamente innecesario. Y lo ideal es volver a lijar, eliminar todas esas burbujas, esos rayones, todo eso que nos quedó muy mal. Tengo que lijarlo nuevamente para que quede listo para poner una capa de resina nuevamente y cubrir esos hoyos y terribles errores que cometimos anteriormente. Te dejo otra vez un pedacito de videos donde otra vez te estoy lijando un montón. ¡Suscríbete al canal! I let you have my number Well, I guess this time I didn't stand a chance Oh, no I am not in love, I am not in love No He was nothing but a city boy Nothing but a city boy So what? No, 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 no Nothing but a city boy And apparently it will be all Everything, everything, everything We work with resin Vamos a colocarla De la misma manera que la anterior Tratando de mejorar Tratando de hacer un mejor trabajo Dejar un mejor acabado Para cubrir estos hoyos Estos huequitos que quedaron Incluso se alcanzan a percibir Aquí en el lado izquierdo Se ve cerca de la luz Donde se quema la imagen Como están ahí las imperfecciones Que hay en el futuro De la misma manera No tengo todavía mi bomba de vacío De vacío Así que esta resina Igual me va a quedar Con un montón De productos Aquí estoy utilizando Una cantidad menor A la anterior Ya que lo único que queremos Es darle un acabado glaseado Rellenar hoyitos No es necesario cubrir Para dar resistencia Si nada más cubrir Para dar brillo ¡Suscríbete! 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 Y nuevamente hay que lijar otra vez Todavía me quedaron un montón de burbujas Así que tenemos que lijar nuevamente Y vamos a acabar ya con el lijado Para darle una terminación Muy muy brillosa, muy bonita Lo más pareja posible Lijar ambos lados Por si hubo goteo de resina Y ahora si Vamos a empezar con una graduación De 400 Luego 600 800, 1000, 1500 2000 Esta graduación es de lijas Así se miden las lijas por grana Necesitamos ir descendiendo Para que quede Quede lo más lisa Y brillosa Y cristalina posible Fue un trabajo muy difícil Al principio Utilice una lija De grano grueso Que me parecen unos rayones Que ya no puede quitar Tenga un montón de cuidado Esfórzate un montón En esta parte Esto te va a asegurar Un trabajo muy muy bonito ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos a punto de terminar Ahora sí Ya estamos Casi al final Lo único que hace falta Es pulir Necesitamos pulir Puedes hacerlo con máquina O puedes hacerlo a mano Yo te recomiendo Máquina te va a hacer El trabajo mucho más sencillo Y más uniforme Utiliza el producto Que tú prefieras Para tu auto O el que te recomienden En la tienda de autos Como son Y empieza a pulir Llévatelo con calma Es un trabajo muy bonito Y los resultados Van a perfeccionar Todo tu lijado Que hiciste anteriormente ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo Acabamos Ya nada más Termino de aplicar esta capa Seco Y ya Listo Vámonos Vámonos al mar Pero antes Te dejo aquí un video Sobre Sobre cómo quedó La tabla Los resultados Y espero Hayas disfrutado Este video Y hagas un Skimboard ¡Gracias! ¡Gracias!